Música ¿Por qué fingiste quererme? Yo ya me estaba enamorando más y más Yo que pensé que me querías, que me amabas Pero no fue así como yo creía Todo este tiempo cuantabas esa mentira Hace un día yo mismo te descubrí Tú me engañabas Tú me engañabas Música Ya no quiero recordar más tu amor Hoy prometí que alejarme de tu vida Gozo por encargar el dolor de tu traición Te has herido en mi pobre corazón Al dinero me traigan manico Quiero olvidarla a esa mala mujer Solo quiero entregarme y no pensar Tomando quizás la olvidaré Tomando quizás la olvidaré Solo quiero entregarme y no pensar en tu traición Mala mujer Música 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 ¿Por qué fingiste quererme? Yo ya me estaba enamorando más y más Yo que pensé que me querías, que me amabas Pero no fue así como yo creía Todo este tiempo cuantabas esa mentira Todo este tiempo cuantabas esa mentira Hace un día yo mismo te descubrí Tú me engañabas Tú me engañabas Ya no quiero recordar más tu amor Hoy prometí que alejarme de tu vida No soporto el dolor de tu traición Te has herido en mi pobre corazón Al dinero me traigan manico Hoy quiero olvidarla a esa mala mujer Solo quiero entregarme y no pensar Tomando quizás la olvidaré Tomando quizás la olvidaré Chacho Calle Y su manche record Suena bien Música 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 Música